Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar, y ponerte a vacilar Oh my god, pero si a la clan sabe más que el timón Olvídate del estrés, diviértete al máximo DJ Franklin Pérez, aplastante Pa' que goce con, pa' que goce con Sandy Papo Órale pues, ¿qué pasa manito? A esa tipa que está al frente voy a agarrarle Un brazo, 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 brazo No te metas con esa, que hay mucha muchacha en esta fiesta Mujeres, mujeres buenas, pasadas de buenas Lo que quiero es de nena, pero que se mueva Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Eh, tremendo, eh Aquí, sonamos Sonamos la mejor música DJ Franklin Pérez La pasta, lo que estremece La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que allí vive y lo que pasa a diario Muertes, atracos sin ningún detalle Las fuerzas de mal dominando la calle Niños que no saben lo que es un SEGA Que se pasan todo el día y cuando la pega Que no tienen un trabajo, uno va a una escuela Que vive en su vida desde que se conduele Dale mente que esto es demasiado profundo Imagínate, mi hijo pagando en el mundo Siguiendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos una soga Competencia, envidia, mucha ironía Pesemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos pie y no miremos a quien Y con el todo poderoso ganaremos un 100 El poder musical, el poder musical El poder musical incontenible DJ Franklin Pérez Music Mix Imparable Solo en mi cuarto En un rincón Apurando un vaso Y una ilusión Cuantas horas me paso Y nada más Que recordando su forma de amar Somos amigos De felices Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir, en este mundo me quiero sentir Quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Gelba, ayúdame, en tu amistad he puesto toda tu fe Gelba, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Gelba, ayúdame, en tu amistad he puesto toda tu fe Gelba, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Subamos en la diligencia, caminito de Valencia Móntate en la caravana, para este fin de semana Si te gusta la aventura, aquí tienes la más dura Esta es la fiesta vaquera, más famosa y más cañera Les estamos presentando el más completo show en vivo DJ Franklin Pérez, The Monster Show Ven, disfruta este ritmo Ven, disfruta este ritmo De nuevo ya llegó De nuevo ya llegó Lo baila todo el mundo Lo baila todo el mundo Lo bailan las mujeres Lo bailan ya los hombres Y los niños también Y los niños también Y los niños también Y se oye así Lo mueves para el otro Lo mueves para el otro Y esta rosa está Esta cumbia Búscanos en Facebook DJ Franklin Pérez E interactúa con nosotros Y las mezclas DJ Franklin Pérez Y las mezclas DJ Franklin Pérez Mandando Música Traigo mi ritmo que caliente está Con esta música que no puede parar La gente vibra con mucha emoción Porque caliente yo les traigo mi canción Yo bailo Yo traigo Yo canto Sin parar Yo bailo Yo traigo Yo canto Sin parar Caliente y quemando Fuego El mundo bailando Y brincando Cuidao Cuidao si se quema En cantera La gente saltando Y gozando La gente quemando Fuego El mundo bailando Y brincando Cuidao si se quema En cantera La gente saltando Y gozando Bueno es el party Con checumbia y acordeón En esta fiesta Todos bailan con calor Oye mi ritmo Que caliente está Suena que suena Y nadie para de bailar Yo bailo Yo traigo Yo canto Yo bailo Yo traigo Yo canto Sin parar Caliente y quemando Fuego El mundo bailando Y brincando Cuidao si se quema En cantera La gente saltando Y gozando Caliente y quemando Fuego El mundo bailando Y brincando Cuidao si se quema En cantera La gente saltando Y gozando Tome un po' la Habana Chiero la tu boca Yo chica tubana Tome un po' la Habana Minha muy hermosa Baila americana Boys do fall in love 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 Tanto en mi carro Pacientemente Rodando Y despejando la mente No tengo sitio Para donde coger Cuando por la acera Viva esa mujer Una muñequita Con cara de odiosa Me mira Como que de mi Está ansiosa Le pongo rápido La cara graciosa Es que mami Que está deliciosa Que pelo Que cintura La chica sexy Que se ponga Con el swing que tiene Me dijo Ella es mía O va a ser mía Right now Tiro la muera Como un alacrán Tu sabes Eso viene siempre Parte del plan Pido su nombre Y me dice Bebe Que bárbara Que chica más sexy Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy Está todo Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy Esto es El Cipapu San Dicí Go 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 Entro bajo un ritmo contagioso Aplaudo de goza Pues no hay nada peligroso Canto hip hop Perengue aunque ahora sea el único Calma calma que no pandes cúnico Papo Con la introducción Con emoción en esta canción Es el boom de la guira y la tambora Y todo va bien hasta ahora Quinten hey Ho Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá Aunque no sea de los labrosos del verenco revoltoso ahora Quiero hablar de los famosos Ventura Ajá pero con coco La coco La roca pero no te vuelvas loco Hace mi party O patea Over here Y aquí yo Hey yo Sandy ¿Qué pasó? What's up? Es hora de bailar Todo el mundo en el pie Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Ahora yo de ti me río y grito Sandy Papo Con el merengazo Hazme caso Te doy un microfonazo Gratis Fácil Así Te llevo en mi carro Te mando en taxi Ahora más despacito Un poco más obesito A las chicas voy entregándole el besito Fuiste tú la que llamaste Poseaste Hiciste señas Pitaste Y arriesgaste Y jugaste Este apotente Sandy Papo Bueno entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el cipapo y Sandy Así ya tú gozaste Que no bailaba bueno Ya tú empezaste Y con mi ritmo Si quieres ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es el cipapo Y Sandy Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Es hora de bailar Regi bamba bebé Es hora de bailar Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Es hora de bailar Regi bamba bebé Es hora de bailar Muy bien Work Escogaste Es hora de bailar Que te bailar Es hora de bailar Descaragnar Eso es la es hora de bailar Por favor Coimbo Y Alexis Se alegra Porque eres una familia en cantera En cantera Here we come once again, aquí vengo de nuevo No quieres nada viejo, vengo con uno nuevo Caliente the people, la gente sandy papo Y mi ritmo está presente, good, well, bien bueno Sabroso, you wanna be down Pequeño revolucoso, es que estoy dedicado para crear la bulla Búyaca, búyaca Sin que el disco se concluya, mi gente The people from downtown, big town They wanna be with us all, they wanna be on the stand ¿Dónde está? Caliente, la música está buena La gente es mi público y yo soy el que suena Mi gente evita que yo pare y no siga Van a gritar por mí para que yo prosiga Hello, you hear me? Hello, me escuchas Hello, you want my autograph, pero la gente es buchi You wanna get high, tienes que hacer la fila No jugo, cerveza, pero tomate un tequila Cuidado si te quema porque tú estás prendido en candela Yeah Cuidado si te quema porque tú estás prendido en candela Yeah Cuidado si te quema porque tú estás prendido en candela Yeah Cuidado si te quema porque tú estás prendido en candela Yeah En candela Olvídate del estrés Diviértete al máximo DJ Franklin Pérez Ablastante Orale pues, ¿qué pasa manito? Yeah, come on, come on En candela Cuidado si te quema porque tú estás prendido en candela Yeah Cuidado si te quema porque tú estás prendido en candela Yeah Cuidado si te quema porque tú estás prendido en candela Yeah Cuidado si te quema porque tú estás prendido en candela Cuidado si te quema porque esto te ha perdido en candela Cuidado si te quema porque esto te ha perdido en candela Cuidado si te quema porque esto te ha perdido en candela En candela Tres deseos, concédeme tres deseos 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 El poder musical incontenible DJ Franklin Pérez Music Mix Imparable Aquel día te vi bailar Con tu linda sonrisa Meneaba sin parar Tu bella cinturita Cuando te di mover Las manos hacia arriba Flechaste a mi corazón Las manos arriba Yo quiero bailar contigo Las manos arriba Yo quiero gozar así Las manos arriba Mueve la cintura mami Las manos arriba Queja de la para ti Todos bailando Las manos arriba nena Todos girando Este baile es para ti Mueve, mueve La cinturita Mueve la cadera mami Mueve, mueve Con sabrosura Queja de la para ti Olvídate del estrés Diviér... Olvídate del estrés Diviértete al máximo DJ Franklin Pérez Ablastante Ablastante El baile con la gente del mundo Check it out Con mi boy Fumbin' out I put the zip in your hip So mami Give me a kiss cambio un besito amarillo otro besito Al va a za asmn Oh la la 게 Oh la la постав thing ad onu Trade discoteca me fui solito sin una jeva me puse cologne so I can smell good cuando llego club I say a to' mi gente después de eso I hit the dance floor y hago el dj pone mi canción yo lo que quiero es bailar con las señoritas resistí no puedo tengo que bailar son las chicas paro con una, dos y tres a la misma vez oh my god mira como camina mira como ella baila muchachita bonita como ves que tu te llamas mira como camina mira como camina mira como camina oye mami soy su el tuyo venga mira como camina oye mami soy su el tuyo venga Suso es tuyo Mira como camina Mira como camina Oye mami, suso es tuyo Suso es tuyo